Los obispos de Estados Unidos han respondido al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, después de que dijera hace unos días que no todos los prelados exigen que los dólares de los impuestos federales no financien los abortos. El presidente de los obispos norteamericanos le asegura que los obispos católicos sí están unidos en su compromiso con la vida y añade que continuarán trabajando como un solo cuerpo en Cristo para hacer que el aborto sea impensable. ¡Gracias!